La reforma educativa es la que, de acuerdo con las encuestas, es la transformación estructural que más apoyo tiene entre la sociedad, pues se basa en valores como la ética profesional, el mérito académico y la equidad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Corea del Norte ha comenzado con el desmantelamiento de su sitio de pruebas nucleares Punggiri, según los resultados del análisis publicado en el sitio de monitoreo norcoreano 38 North. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, detalló que no se podrá llegar a un acuerdo esta semana, ya que las condiciones no están dadas, por lo que es muy probable que sea el siguiente Congreso de Estados Unidos el que decida sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este martes 15 de mayo inició la temporada de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico entrará el 1 de junio y concluirán el 30 de noviembre. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, dijo que desea ganar el Mundial Rusia 2018, el cual comienza el próximo mes, pero afirmó que los equipos candidatos a ganar la Copa son Alemania, Brasil, España y Francia. El legendario grupo británico Queen publicó el primer tráiler de Bohemian Rhapsody, la nueva película sobre su historia y la de su vocalista Freddie Mercury, que se estrenará en noviembre. El escritor Tom Wolfe, uno de los creadores del llamado Nuevo Periodismo, una fusión entre narrativa de ficción y riguroso reportaje, murió el lunes 14 de mayo a los 87 años de edad en un hospital de Manhattan.